A continuación veremos una estrategia de trading fácil, rápida y sencilla para Forex, futuros, índices, acciones y cualquier otro activo financiero que podamos analizar. En el vídeo anterior decía que los retrocesos más importantes son 32,80% 50% 61,80% 76,40% También hablábamos que tras un gran impulso alcista o bajista marcados con las letras A y B, viene una corrección que la marcábamos con el punto clave, que era el C. En esta estrategia buscamos un retroceso hasta el punto B. Antes de ver todo esto en una estrategia, asegúrate de haber entendido que es una posición corta. Si aún no dominas las posiciones cortas, dejo un vídeo en la descripción. La estrategia ABC funciona así. Reglas para abrir posición larga. 1. Impulso de abajo, a 100%, a arriba, B0%. 2. Retroceso bajista hasta la zona clave de 61,80% o 76,40%, que lo llamaremos punto C. 3. Entrada, compra en punto C. 4. Stop loss. 2. Ligeramente por debajo de A. 5. Riesgo de operación. Máximo 1% y mínimo 0,10% del tamaño de la cuenta. 6. Salida. Venta en el punto B. Reglas para abrir posición corta. 1. Impulso de arriba, a 100%, a abajo, B0%. 2. Retroceso alcista hasta la zona clave de 61,80% o 76,40%, C. 3. Entrada, venta en punto C. 4. Stop loss. Ligeramente por encima de A. 5. Riesgo de operación. Máximo 1% y mínimo 0,10% del tamaño de la cuenta. 6. Salida. Compra en el punto B. En la sección Premium de BrokerJunior.com veremos esta estrategia de forma práctica, con gráficos en tiempo real ya que la mayor dificultad que encontrarás al principio es cómo trazar correctamente el punto A y punto B. No te preocupes porque en la zona Premium de BrokerJunior.com resolverás este problema de manera sencilla gracias a numerosos casos prácticos. No te pierdas el siguiente video, aprenderemos a hacer previsiones además de conocer una nueva fácil y potente estrategia de trading. Producido por Jaime Juez, asesor financiero. Suscríbete al canal de YouTube, Curso Trading Gratis.